Y toda la selva de Uruguay, baila yo porque es chandlero y si es un minis Y ahora te cantamos con cariño porque sabes querer, sabes amar, ve a mi amor Te amaré muy tiernamente, te amaré mi tierno amor, te conocí como querido Te amaré tierna mujer, sabes querer, sabes amar y sonreír tierna mujer 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 Vamos ovnis, por Torezo Para mí, Clarisa, nos vamos al justo, baila chinito chandlero Así, manzando cara, y tú con mi gozo, por Tarapoto Yo viviré por tu cariño, tú vivirás por mi amor Ayer eres tú, mi dulce sueño, te amaré tierna mujer Sabes querer, sabes amar y sonreír 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 tierna mujer Gracias.